Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar qué es y cómo se utiliza la herramienta de productivización. La productivización es un proceso dentro de la matriz MPV que distribuye las funciones y prestaciones a implementar en las diferentes versiones o gamas de lanzamiento de producto o servicio, proponiendo la mejor elección de costo de oportunidad entre oferta y demanda según los parámetros valorados en la herramienta de matriz MPV, valoración de escenarios y otras relacionadas con la toma de decisiones que se quieran aplicar. Para el desarrollo de la herramienta tendremos que llevar a cabo los siguientes pasos. En primer lugar, transformaremos las necesidades y contextos de uso de los actores en prestaciones o funcionalidades para el producto o servicio. Cuando hay actores que comparten las mismas prestaciones, deberemos unificarlas. Si son similares pero no idénticas, deberemos explicitar las diferencias o matices entre ellas. A continuación, añadiremos otras prestaciones necesarias del producto y las asociaremos a los respectivos actores. Una vez tengamos la lista completa con todas las prestaciones y funcionalidades del escenario, tendremos que empezar a definir las mínimas prestaciones necesarias y viables para una gama básica de producto, teniendo en cuenta la importancia o el peso que tienen los distintos actores en el escenario. Esta asignación de prestaciones debe desarrollarse bajo los criterios que hemos definido en las herramientas de kickoff, valoración de escenarios y matriz MPV. Una vez terminada la gama básica, repetiremos el proceso de distribución de prestaciones para las siguientes versiones o gamas de producto. Para terminar, desarrollaremos el debate de implementación o prototipado de las distintas versiones o gamas de producto según la estrategia definida, ayudándonos en las conclusiones que hemos obtenido de las herramientas de valoración y ponderación de escenarios.